Los diputados salvan al designado como significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura. Finalmente, los colorados mandaron al archivo este pedido de juicio político. Ya está la compañera Rocío Pereira da Costa para contarnos los detalles. Rocío, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer el jurado de enjuiciamiento resolvió nuevamente dilatar el estudio del fallo que ellos tuvieron en el caso del exfiscal López Lóman por una semana más. Por eso aquí los opositores nuevamente plantearon postergar de vuelta al estudio el juicio político a Jorge Bogarín debido a que el caso del exfiscal López Lóman es la principal acusación que pesaba en el nivel acusatorio en contra del actual miembro del Consejo de la Magistratura. En este nivel acusatorio, los opositores sostienen que Jorge Bogarín, cuando fue miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados y estuvo como presidente de ese organismo, usó sus influencias para favorecer a una persona cercana suya. Y hablaban de Vicente Ferreira. Recordemos, ambos, tanto Jorge Bogarín como Vicente Ferreira, fueron designados como significativamente corruptos por el gobierno de Estados Unidos. Y lo que mencionan en esta acusación es que el fiscal López Lóman procesó a Vicente Ferreira sospechoso de haber falsificado documentos para favorecer a una persona acusada de violar niños. Entonces, en esta acusación la oposición dice, Bogarín apañó a una persona que estuvo defendiendo a violadores de niños. Bogarín defendió a violadores de niños. ¿Cómo puede ser que un partido que se declara pro vida y pro familia esté protegiendo y blanqueando de esta manera? Mira, no caló ninguna de las convicciones de los colorados estos argumentos que de hecho ni siquiera se esforzaron demasiado en defender a Jorge Bogarín en esta sesión. De hecho, pidieron que se trate sí o sí hoy, pidieron el cierre de debate y directamente ya se pasó después a la votación. La diputada Celeste Amarilla fue una de las pocas que pudo hablar en esta sesión dando estos argumentos. Apaña a un violador de niños. Por dinero, por poder, ya han perdido absolutamente la noción del bien y del mal. Estamos abriendo la cuarta o quinta puerta del infierno de Dante. En este país estamos abriendo las puertas del infierno de Dante. Donde ya todo es igual a lo peor de la sociedad. A violadores de niños el señor Bogarín defendía. Este señor que representa a un partido que se denomina Pro Vida y Pro Familia, defendiendo a violadores de niños. Violaba a sus hijos, violaba a su esposa, violaba a sus hijos y a sus hijas. Espero que los Pro Familia le den al señor Bogarín el castigo que se merece. Un caso más de indignación selectiva, Rocío, a propósito de lo que decía la diputada Celeste Amarilla. ¿Quiénes más hablaron al respecto? Solo una persona habló para defender a Jorge Bogarín. En esta sesión fue el diputado Ulises Quintana, actualmente procesado por supuesta asociación criminal y lavado de dinero. Él utilizó como argumentos para defender a Jorge Bogarín, que él todavía no era miembro del Consejo de la Magistratura, cuando se producía este caso en particular que involucraba a un hecho de violación de niños. En realidad, él se confundía porque la causa se trata de cuando Jorge Bogarín era miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, era titular de ese organismo y votó por la destitución de López Lóman. Mezcló otra causa, pero fue la única persona que habló para defender a Jorge Bogarín. De hecho, que los colorados actuaron como una aplanadora prácticamente. Hubo 33 votos a favor de este juicio político, 32 en contra. Sin embargo, al no tener la mayoría de dos tercios que requiere la Constitución para el inicio de un juicio político, queda esto archivado. Lo escuchamos a Ulises Quintana y también a Pastor Vera Bajarano, que fue la persona que estuvo a cargo de la redacción de este nivel acusatorio. Esta acusación se desmorona, este castillo de Naipe, ya que en el marco penal de la causa que se tiene en cuenta, esta causa penal contra la autonomía sexual del entonces imputado fue condenado a 18 años de cárcel en fecha 24 de febrero del 2020. Esa decisión fue confirmada en la Cámara de Apelaciones en fecha 23 de septiembre del 2020. Jorge Bogarín fue electo miembro del Consejo el 21 de noviembre del año 2020 y juró el 26 de noviembre del 2020. Es decir, que la causa penal finalizó en la confirmación de la condena meses antes que Jorge Bogarín asuma como miembro del Consejo de la Magistratura. No tienen ningún interés de contribuir con el saneamiento del sistema judicial, ¿verdad? No les importan los argumentos, las causales, el lamento de los familiares, donde mencionaban que ha sido una persecución inhumana y misericordia contra un fiscal que hizo bien su trabajo. Es lamentable esa actitud.